A ti señor que habitas en los cielos A ti señor, a ti alce mis ojos A ti que oyes el clamor de aquel Que confía en ti, que se ampare en tu amor Que depende de ti Los siervos miran a sus señores Las siervas miran a sus señoras Más siempre mis ojos miran a Jehová Contemplan su poder, su gran misericordia, su infinita bondad Señor, no importa que tu pueblo A ti sea menospreciado De allá, en las dulces moradas de luz Cantaremos allí, reinaremos allí Por la eternidad Señor, no importa que tu pueblo Señor, no importa que tu pueblo A ti sea menospreciado Si allá, en las dulces moradas de luz Cantaremos allí, reinaremos allí Por la eternidad Cantaremos allí, reinaremos allí Por la eternidad Por la eternidad Cantaremos allí, reinaremos allí Por la eternidad